¿Conoces a esta fotógrafa? Bueno, en realidad hace 15 años nadie la conocía. Fue una fotógrafa callejera activa principalmente en los 50s y 60s. Pero gran parte de su vida es un misterio. Por suerte, para nosotros, fue acumuladora y guardó todos sus negativos. Pero en sus últimos años cayó en la pobreza y no pudo seguir pagando el almacenamiento. Es así que John Maloof adquirió gran parte de su archivo en el 2007 y se encontró con esta nueva mirada. Durante los años siguientes trató de buscar información sobre ella sin éxito. Así que comenzó a publicar su trabajo en internet donde se hizo viral. Y en el 2009 finalmente encontró algo de información sobre Vivian. Su obituario. Mayer había muerto días antes de que su trabajo comenzara a ganar fama. Pero esto le permitió a Maloof poder reconstruir parte de su historia. Aún hay controversia sobre si es ético compartir sus fotos después de su muerte. Y los que la conocieron dicen que hubiera odiado la fama. Pero dejar que su trabajo caiga en el olvido también sería olvidar a Vivian.